San Juan y Vuedo Antiguo La esquina del herrero barro y pampa Tu casa, tu vereda y el sanjón Y un perfume de suyos y de alfanja Que me llena de nuevo el corazón Sur, perdón y después Sur Una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto ya lo sé San Juan y Vuedo Antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgias de las cosas que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre de barrios que han cambiado Y amargura de un sueño que murió Sur Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y la luna suburbana Y mi amor y tu ventana Todo ha muerto Ya lo sé Y mi amor y tu ventana